Por un voto se salvó de ser vacado el alcalde del distrito, Gregorio Alvaracín, Santiago Curi Velázquez. Pese a haber ganado la mayoría por seis votos a favor y cuatro en contra, esto no fue suficiente para que sea despojado del sillón municipal. La vacancia fue solicitada por el regidor Mariano Ticona, acusándolo de haber cometido irregularidades en la construcción del Estadio Joel Gutiérrez. Como se recuerda, Ticona formuló este pedido, debido a que se vinculó a la empresa Solís de propiedad del cuñado del Burgomaestre con el consorcio Tacna que ejecutaba dicho estadio. Sin embargo, este sustento fue descartado por Curi en la sesión de consejo, al demostrar que esta empresa no era parte de la construcción del estadio.